Juárez ha vivido una de las semanas más violentas de los últimos siete meses. Ya son 33 los fallecidos. En un recorrido con periodistas de la ciudad, inicia con la presentación de la captura de delincuentes. Seis extorsionadores que amenazaban a comerciantes. Les pedían dinero a cambio de no matarlos o acribillar sus negocios. Entre 16 y 20 años tienen los detenidos. Hacíamos una llamada y luego después cobramos el dinero. ¿Cuánto cobran? 50 mil. ¿A quién? ¿Cuánto se consumen? ¿Cada cuándo? No, dos nomás. En el camino, la presencia de varios policías municipales evidenciaba un nuevo suceso. Eran dos asaltantes. Los cogieron en el instante que robaban un almacén. Tenían entre 17 y 20 años. Hasta ahí parecía una jornada tranquila según los reporteros que viven día a día la violencia en Juárez. Estaba enfrente. Ha sido difícil, pero también hemos aprendido mucho. Y creemos que es necesario ejercer un periodismo libre, un periodismo de denuncia, un periodismo valiente, en beneficio de la sociedad. Entonces, eso es también nuestro compromiso del día a día. Pero poco tiempo después, las sirenas de los carros de la Policía Federal se escuchaban en buena parte de la ciudad. Perseguían a cinco presuntos sicarios, que dispararon contra policías municipales. De 50.000 homicidios relacionados con la delincuencia organizada, 11.000 se registran solamente aquí en el estado de Chihuahua. Una situación que sin duda preocupa a la gente. En este momento, fue un operativo que se realizó prácticamente en 10 minutos en el que un sicario cayó. Este es el pan de cada día para la gente que vive en Ciudad Juárez. Y los cinco resultaron heridos, al igual que dos civiles que estaban en el lugar. Alrededor de seis kilómetros del Boulevard Zaragoza, una de las avenidas principales de Juárez, fueron cercadas con cinta de precaución. Atrás del cerco policial, la gente miraba sin mucha admiración lo que sucedía. Aquí cada rato, aquí en estas áreas de aquí, sí, hace poquito, como tres días, aquí mataron a otro aquí enseguida. Sí, aquí es de diario. Balazos, choques, ejecuciones. Y salimos, pero pues con el Jesús en la boca de que Dios nos cuide. Todo el barrio está demasiado. Han matado a muchas personas por aquí, por las criaturas, porque están de vacaciones, se ponen a jugar los niños y ya ni los dejamos salir. Y luego las casas no tienen patio. Y ellos tenemos mucho miedo. ¿Ya no sacan ustedes a sus hijos? Pues nada más vigilarlos ahí en la puerta de la casa que jueguen. Los niños ya han aceptado estar encerrados en las casas. ¿Sí? ¿Aquí está bien peligroso? Sí, todo está muy bien. ¿Ya muere el rojo? A la cuenta, apenas vamos a comprar algo y... Mejor quedarse en casa. Sí, como siempre. ¿Jugar al Nintendo? Han entendido que es la manera de estar seguros. De lo que va del año, 1.186 homicidios se han producido en Juárez, considerada una de las ciudades más violentas del mundo. En Ciudad Juárez, con cámaras de Wilson Lawa, Carolina Mela, Ecuador TV, su televisión pública.